Yo tengo que serlo, gracias a mi señor, gracias a mi señor Tengo vida, yo tengo que serlo, gracias a mi señor, gracias a mi señor En la vida yo tengo salud, gracias a mi Señor, gracias a mi Señor En la vida yo tengo salud, gracias a mi Señor Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor Puedo respirar y puedo gozar Gracias a mi Señor, gracias a mi Señor, gracias a mi�� Gracias a mi Señor Puedo respirar y covert Gracias por ver el video.